El seleccionador prefiere a Carvajal, al que ve titular fijo, a Odrio. El seleccionador prefiere a Carvajal, al que ve titular fijo, a Odrio. Se dio una lección esperando al Barça, le sobra paciencia para que el fútbol nacional se lo reconozca, aunque ya no necesita convencer a Na, hace tiempo que convenció a casi todos.